A la profesora Ángelesaura, con gran admiración y afecto, y los mejores augurios en la preparación de las muy importantes jornadas de educación artística. Sí, la educación artística es esencial porque de lo que se trata es de fomentar la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Con frecuencia, sobre todo cuando recibimos informes de organizaciones económicas, se confunde educación con capacitación. No, no. La capacitación está muy bien. Hay que saber más ingredes, hay que saber más matemáticas, todo eso está muy bien. Pero la capacitación no tiene nada que ver con la educación. Educación, y es una definición excelente de don Francisco Giner de los Ríos, es dirigir la propia vida. La educación es aprender a ser plenamente humano. Este misterio, quizás este milagro, de que cada ser humano es capaz de estas facultades exclusivas y distintivas de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear cada ser humano un creador, cada ser humano capaz de diseñar su propio futuro. Esta es nuestra esperanza. Por tanto, para esta educación, la filosofía y las enseñanzas artísticas son esenciales. La constitución de la UNESCO tiene una definición de las personas educadas que me parece excelente. Dice, los educados son quienes son libres y responsables. Eso es lo que tenemos que hacer. La libertad es el gran don. Y ser responsables, sobre todo pensando en las generaciones venideras, es nuestra máxima preocupación y el ejercicio de la solidaridad con los que vienen a un paso de nosotros. Cuando encargué al presidente entonces de la Comisión Europea, Jacques Delors, un informe sobre la educación en el siglo XX, lo resumió magistralmente la comisión que presidió en cuatro pilares. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Yo añadí aprender a emprender, porque creo que es muy importante atreverse a saber, como dijo Horacio, saber y aude, pero después hay que saber atreverse para no permanecer callados, no permanecer sumisos, no permanecer obedientes, no permanecer espectadores, sino ser actores de nuestro propio destino. Para esto es necesario y por eso creo que es muy importante en la formación del profesorado. Para eso es muy importante saber que cada ser humano, cada ser humano único, tiene estas potestades que tiene que adquirir el pleno ejercicio de la reflexión, de la imaginación, de la innovación, de la creación, de la creatividad. Se confunde, vuelvo a repetir, con frecuencia, educación con capacitación y conocimiento con información. Ojo, con la información lo primero que tenemos que hacer es verificarla. Lo primero que tenemos que saber es si la información es real conocimiento o no es real conocimiento. Necesitamos efectivamente saber, necesitamos después ejercer este conocimiento para reformar la realidad si necesita ser reformada. Y en estos momentos, sobre todo, necesitamos una nueva mirada porque tenemos que ser capaces de poner en práctica la magnífica transformación del mundo que decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Esta resolución para transformar el mundo. Estos objetivos de desarrollo sostenible que ahora, precisamente, ahora haciendo frente al COVID-19, haciendo frente a una amenaza global pero pasajera, tenemos que dar más importancia a estas amenazas globales, ecológicas, de cambio climático, que no son pasajeras, que son potencialmente irreversibles. Por tanto, quería únicamente decirle a Ángeles Aura que adelante ella y todo su equipo porque es muy importante, es muy importante que inventemos el futuro. Y para inventar el futuro tenemos que ser capaces de desarrollar la creatividad humana.